El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió las cartas credenciales de nuevos diplomáticos que los acredita como embajadores en esta nación centroamericana. El jefe de Estado recibió la acreditación de los representantes de Cuba, Bolivia, China, México y República Dominicana. También entregaron sus cartas como jefes de misiones diplomáticas los embajadores de Abjasia, Irán, España, Brasil, Honduras, Colombia, Corea y Japón. Y decirles que le damos la bienvenida a Nicaragua y que tenemos la mejor voluntad de acercar relaciones y buscar los puntos de entendimiento. Eso se dice con facilidad, siempre se dice. Hay que buscar los puntos de entendimiento y apartar la diferencia para después poder avanzar. Y hay un ambiente en América Latina y el Caribe, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, que tenemos un punto de encuentro, que es la CELAC. Primera vez en la historia que contamos con un punto de encuentro nuestro, de latinoamericanos y caribeños. Y que juntando fuerzas en todas las direcciones para alcanzar la paz, para defender la paz, estoy seguro que vamos a cumplir con ese principio que suscribimos en la reunión de la CELAC en La Habana de declarar a América Latina y el Caribe como zona de la CELAC. Y este es un paso bien grande que todos los países latinoamericanos y caribeños nos comprometemos con la paz. Y comprometernos con la paz para poder lograr, no solamente que se ponga a fin a fin a hechos de violencia brutales como los que suceden en Colombia, como los que suceden en México, víctimas del narcotráfico y el crimen organizado que tiene el gran mercado en los Estados Unidos de Norteamérica. Si no hubiese mercado, sencillamente no tendrían razón de ser ni de organizarse los narcotraficantes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.